pero parece que hoy está más cerca que nunca es el tema del embalse del río y para los que no sepan un embalse viene siendo como como se construyó el canal a partir de lados artificiales de embalses por ejemplo el del lado gato pero bueno hay un río que se llama río indio que está en que coclean panamá oeste y colombe convergente al atlántico y bueno tiene una cuenca bastante caudalosa así decirlo y bueno se está manejando de que esa agua de agarrar y acumular esa agua en esta región y a través de un túnel subterráneo 8 kilómetros abastecer al río al lago gatú que es el que es el área donde más se seca del canal de panamá y así que las operaciones se mantengan constantes o de forma habitual ahora aparte 78 12 y 12 del mediodía vamos a hacer un cambio momentáneo en las noticias para abrir el espacio a la primera entrevista de hoy esta tarde nos acompaña el director ejecutivo de la fundación juntos podemos enrique gutiérrez rubio porque pronto en panamá se va a estar desarrollando un evento muy bonito que busca apoyar también a niños en nuestro país le damos la bienvenida al licenciado al licenciado gutiérrez rubio gracias por acompañarnos bueno si puede extender la cámara también le agradecemos vale hola magriel qué tal muy contento de tenerlo claro que si hablen un poco acerca de este evento especial que están organizando del cuerpo están bien radio en consa hace parte claro que si tenemos pues una una cena de gala de la fundación juntos podemos tenemos una una noche flamenca con la baila ahora anita lo y nazi ahora que va a ser todo un espectáculo te cuento un poquito de la fundación nosotros estamos en curundú y tenemos tres programas uno con los niños en la calle los fines de semana después iniciamos uno para chicos que desertaban del sistema estudiantil una escuela vespertina por módulos hace ya 17 años y hace 12 años abrimos la academia bilingüe juntos podemos en horario regular pues de 7 a 2 de prekínder hasta noveno entonces para pues darnos a conocer que nuestros donantes nos conozcan y nos puedan apoyar en esa labor que estamos haciendo ahí a través de la educación tenemos esta noche de gala que es el próximo martes 26 en el hotel cheratón en el salón veranda y vamos a estar ahí con música en vivo hay un fed de paella para que cada uno pueda degustar pues la que más le gusta a ti te gusta la paella por supuesto que sí no una noche de paella y flamenco nunca cae mal hable un poco acerca de la fundación porque al final aunque estoy seguro que muchos se emocionan con este tipo de eventos que tiene mucho de toque cultural y artístico y estoy seguro que a muchos de los que nos escuchan les encanta tanto la paella como el flamenco también busca como como norte no apoyar a esta importante labor que ustedes están desarrollando sobre todo con niños en vulnerabilidad claro sí claro bueno como decimos los panameños tirando la cédula yo recuerdo cuando iba al estadio a ver los partidos de fútbol siendo un chiquillo verdad y como era toda esa área y como se ha transformado y como a través de la fundación y de muchas personas se está transformando de nuevo en un área que sea un área productiva un área económica un área con personas que trabajen y las herramientas que estamos utilizando en juntos podemos es la educación nosotros creemos que a través del conocimiento del desarrollo de una vida intelectual de un El desarrollo de una vila interior que te produzca valores, que te dé una conducta, podemos ayudar a que las personas tengan un futuro. Y te comento, por ejemplo, la escuela de la tarde, que tiene 16 años, ahí hay muchachos que retomaron sus estudios, que por diferentes causas los dejaron. A veces la gente los habla como los desertores, como los malos, pero tú no sabes la historia que hay detrás de ellos, por la cual no pudieron terminar sus estudios. Y cuando tú ves que terminan y van a la universidad y se esfuerzan y acaban una carrera y consiguen un trabajo y ves una vida transformada, wow, eso es hacer la diferencia. Cuando vemos que llevan a sus hijos a la Academia Bilingüe en la mañana que estudien con nosotros, eso es una gran alegría, tener ese retorno, ¿verdad?, por parte de los muchachos y muchachas que han estudiado con nosotros. Y los niños de la mañana, yo llevo algo más de un año de director de la fundación, pero he sido voluntario por más de 16 años y profesor voluntario en la escuela de la tarde. Y me llamó mucho la atención los cambios culturales, siendo un mismo barrio, nada más el estar en diferentes jornadas estudiantiles tienen una cultura diferente. ¿Por qué? Por el proceso de transformación que se da a través de los ejemplos de la educación, de desarrollar la vida interior. Todo esto, tú ves cómo esos muchachos van cambiando. Yo te invito a que pases un día, ahí nosotros le damos desayuno y almuerzo a los niños. Así que me dicen si quieres desayunar o almorzar y los conoces y estás con nosotros ahí. Créame que voy a tomar, pero muy en serio, esa invitación con muchísimo gusto. Y me pongo a pensar un poco, sobre todo con este anuncio que ya ha hecho el gobierno de la pronta entrega del Fuente Mostenes a Rosemena, que en algún momento fue también la casa del Béisbol Nacional. Y al final podemos cambiar y renovar la infraestructura, podemos adecuarla, pero es la gente la que transforma los barrios. Y ese es el trabajo que ustedes están haciendo precisamente en un lugar como este, que ha sido abandonado por mucho tiempo. Y vemos algo muy parecido que está pasando en Colón, pero aquí en la Ciudad de Panamá también tenemos focos. Focos en donde también están viéndose afectada la situación social. Oye, parece que hemos perdido momentáneamente al director Rubio, pero es muy interesante esta invitación. Si lo volvemos a tener dentro de poco, bueno, para que nos reiteren la fecha, aquí ya lo volvimos a tener. Lo tenemos nuevamente con nosotros. Oh, disculpa, ahí tuve un lapsus. Bueno, hablábamos un poco de la situación que se ve incluso en nuestro país y parte de esas desigualdades que va más allá solamente de la parte de infraestructura, sino que de darle esa oportunidad para que sea la misma gente a través de esas oportunidades que vaya transformando su entorno. Y es parte de lo que ustedes están haciendo también a través de esta fundación. Claro, y es que, mira, si hay algo que empuja a la igualdad en la sociedad es la educación. Y nosotros día a día escuchamos todas las dificultades que tenemos con la educación, pero cuando tú agarras a un niño, a una persona, a un adolescente, y tú le diseñas a aprender y él quiere aprender, el cambio que se va a ver en su vida es totalmente diferente. Nada combate la desigualdad como la educación. Y es muy importante todo lo que podamos hacer para apoyar a nuestros estudiantes. Sobre todo, me decía un amigo psicólogo, que nuestra civilización, o sea, de los griegos para acá, está basada en la comprensión lectora. Si tú no comprendes lo que estás leyendo, es muy difícil moverte en la sociedad. El poder comprender lo que leemos y el tener una aritmética básica, sumar, restar, notificar y porcentaje. Te ayuda a saber cómo manejar tus finanzas. Pero es que eso hay que dominarlo al dedillo, ¿verdad? En todos los días. Y esto es lo que va ayudando a las personas a que puedan transformarse, a que tengan un mejor futuro. Como dice el logo de nuestras escuelas, certeza de un futuro mejor. ¿Cómo? A través de la educación. Y son estos mismos estudiantes que a través de estos programas son los que van transformando un poco esa comunidad, como le decíamos hace un momento, que empiezan a tener una mirada distinta, que en lugar de pensar, digamos, optar por el camino fácil que se le presenta, sobre todo en estas áreas de vulnerabilidad, miran otra alternativa, más positiva, de trabajar, de ayudar al prójimo, de hacer que la comunidad donde vive sea mejor. Y al final todos nos beneficiamos. Es que, mira, Maciel, es como tú dices, todos tenemos un sentido de pertenencia. Por eso a los muchachos y las muchachas les gusta ir juntos. Podemos ya sea en la escuela de la mañana, la escuela de la tarde, los que no son nuestros estudiantes que los atendemos los fines de semana. ¿Por qué? Porque te da un sentido de pertenencia dentro de nuestro ser. Uno buscamos cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejores. Pero necesitamos las herramientas. Las personas necesitan tener una mochila para la vida, que los capacite para poder seguir adelante, atrás del estudio, dormir en otros idiomas, aprender a conocerse a uno mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Bueno, tú lo comentas ahí, cómo cambia la comunidad cuando cambian las personas. Desarrollar la economía. Es importante que haya una economía. Esperamos y confiamos que con la apertura del Juan de Mostenes, pues vaya, regrese también ese movimiento que había en Curundú un par de décadas atrás. Era un lugar, esa calle estaba llena de negocios por todos lados. Desde la Transísmica hasta allá, hasta la 4 de julio. Era una sola calle totalmente llena de negocios. Y tú te das cuenta por los edificios que hay, la cantidad de edificios que hay ahí que se pueden volver a usar. No, es que no está lejos ni del Cerro Ancón, ni de áreas del centro que son muy concurridas. Es que seguramente si tuviera una mejor infraestructura y, digamos, no tuviera esa, y hay que decirlo, esa mala fama de que son lugares que a veces los vemos con recelo, probablemente resurgiría. Y estamos hablando de un área muy importante, tanto para el comercio, incluso para el esparcimiento. Y es parte de ese trabajo que ustedes han desarrollado. Con eso dicho, esa invitación y entender que no solamente se trata de un evento en el que uno va a disfrutar de una buena noche de flamenco y paellas, sino que también vamos a apoyar a estos niños y, dicho sea de paso, también contribuimos a que los lugares en donde regularmente transitamos, porque una gran cantidad de personas transita por allí, sean mucho más vistosos y seguros. Sí, claro, los esperamos el próximo martes 26 desde las 7 de la noche en el Cheraton con nuestra noche flamenca, con Anita Loinaz. Ella está preparando un show. Wow, de la misma está en España terminando el show con la gente y todo esto, porque es algo que viene renovado. Renovado, de lo último, cuando ella fue a la escuela y participó con los niños, te comento que en 45 minutos lo puso a bailar flamenco. Era algo impresionante. Yo creo que ni Alejandro Sampo no es tanta gente a bailar flamenco. Increíble. Oye, antes de irnos, ¿dónde podemos saber más de la fundación y el trabajo que hacen aquellos que también quieren involucrarse? ¿Ustedes están abiertos a voluntariados? Claro que sí. Mira, por ejemplo, para las empresas que desean hacer responsabilidad social, como tú acabas de decir, nosotros estamos en el centro de la ciudad, somos de fácil acceso, tenemos centros de salud cerca. Si quieren venir a hacer responsabilidad con nosotros, nos pueden contactar a través de las redes sociales, nos pueden buscar en internet, fundaciónjuntospodemos.org, y ahí se pueden contactar con nosotros. Si quieren hacer voluntariado, mentorear, ayudar a mentorear a los niños. Y te digo algo, Magdiel, ya se le digo a mis amigos hombres, hey, necesito que vengas a Curundú. ¿Pero qué puede hacer allá? No, no tienes que hacer nada, nada más que vean un hombre, porque en Panamá tenemos muchos hogares monoparentales, y la figura masculina es necesaria dentro del hogar. Por alguna razón es hombres, mujeres e hijos. Eso tiene un por qué y un para qué. Así que los que quieran venir a acompañarnos, con mucho gusto nos pueden contactar. Bueno, enhorabuena por esa actividad y por esa labor que están haciendo en esta área. Sabemos que es importante, y como bien lo dice el nombre de la fundación, solamente a través de la unidad y juntos podemos transformar a este país. Y sobre todo estos pequeños actos son los que hacen los verdaderos cambios. Así que gracias al director de la fundación Juntos Podemos, Enrique Gutiérrez Rubio, por acompañarnos. Y bueno, ojalá podamos estar pronto por allí, también conociendo un poco más de esa labor que hacen in situ. Definitivo, te espero para la sopa. Así será, así será. Nos despedimos y seguimos nosotros con más de nuestro menú Ejecutivo Bancon. Oye, tengo que decirles algo bien importante, y es que dale la vuelta a Panamá con Hertz y su flota de 2023. Aprovecha nuestra promoción en septiembre, alquila cinco días y recibe dos días a más gratis. Y dile adiós a la rutina. Reserva en www.panamahertz.com o 260-0000. 12.26, antes de irnos a cambio, continuamos con algunas noticias más. Además, esta mañana, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, anunció que logró convocar a siete candidatos a la presidencia de la República para que discutan los problemas y necesidades específicos de la provincia de Colón. Chen y los candidatos presidenciales se dirigieron al evento titulado Colón, el cambio comienza por mí. En la mañana de hoy martes, donde se congregaron diversos sectores de la sociedad para explorar alternativas que puedan beneficiar a la provincia. El objetivo es que los candidatos presidenciales integren las demandas y preocupaciones de Colón en sus planes de gobierno. Esto con un enfoque en la reactivación económica, sobre todo de esta provincia tan abandonada. El dirigente de la Cámara de Comercio subrayó también importancia de que la provincia de Colón esté presente en la agenda de los candidatos presidenciales y que se aborden las necesidades de la provincia de manera integral. Además, destacó la inclusión de la ciudadanía en el plan Colón. El cambio comienza por mí, que busca generar un espacio de diálogo y propuestas constructivas para la provincia, diferenciándose así de la atención mediática y habitual centrada en cuestiones menos positivas relacionadas con Colón, cosas como las que hemos visto lamentablemente en los últimos días, semanas y años con respecto al tema de la violencia y el estado pérrimo de muchas de las infraestructuras en esta provincia que ojalá cambie pronto. Y ese tipo de iniciativas también busca realzar el deseo de sus ciudadanos en que, por supuesto, que eso sea diferente y que no se perfile la provincia como lo que ha estado haciendo en los últimos años. Y el Tribunal Electoral también dio un paso significativo en la preparación de las elecciones generales de mayo. Esto al firmar convenios que reglamentan la celebración de tres debates electorales presidenciales televisados. Los debates están programados para ser transmitidos en febrero, marzo y abril del próximo año. Se van a desempeñar como un papel crucial en la discusión de los temas claves que preocupan a la sociedad panameña. El primero de estos se va a llevar a cabo, según el calendario del Tribunal, el 21 de febrero. Va a ser organizado por la Universidad de Panamá y producido por TVN Media. Y abordará cuestiones importantes como servicio social, la educación, la migración, la seguridad ciudadana, el desempleo, la caja de seguro social y la salud mental. El segundo de estos debates está programado para el 13 de marzo y va a ser coordinado por la Asociación Panameña de Debate, ASPADE, con un formato especial en el Town Hall, que incluirá temas de interés para jóvenes de 18 a 29 años. Y el último de este debate se va a llevar a cabo el 17 de abril y estará enfocado en asuntos cruciales como el crecimiento económico, la institucionalidad democrática, la educación de calidad, la seguridad social y la salud. Este último debate va a ser organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y va a ser coproducido por la Corporación MEDCOM. Los convenios para la realización de estos debates fueron firmados por el magistrado y del presidente y presidente del Tribunal Electoral Efraín Junca, junto a representantes de las instituciones y empresas anfitrionas. Son las dos y media, vamos a un cambio comercial, usted no se despegue. A la vuelta continuamos con más de nuestro menú ejecutivo de ANCON. Venimos con nuestra segunda parte hoy martes con Cifras y nos acompaña Michael Núñez de Cifras de Pityguay. Nuevamente, Michael, buenas tardes. Oye, te espero aquí presencial, pero bueno, nos conectamos por la virtualidad, que es como si estuviéramos cerca, pero lejos. Bueno, se entiende. Sí, buenas tardes, muy bien, y a todos los radios escuchas. Por acá, donde yo vivo, está cayendo qué chaparrón, no sé si ya llegó a la ciudad. Mira, todavía no llega, pero ahí está, porque a veces da la impresión que como decimos que va a llover y aquí está el sol radiante, como que nos equivocamos, pero no es que son lluvias aisladas. Y algo irónico, porque Panamá no es muy grande, pero con todo y eso se siente como que hay regiones en donde sí y otras que no. Bueno, son cosas raras de nuestro país, como muchas otras cosas que podemos abordar, pero en el tema económico, ¿qué nos tienes, Michael, para esta semana? Bueno, Magdiel, uno de los temas que estuve tocando hoy casualmente en un video, que pueden verlo ahí en la cuenta de cifras.com, es el tema del embalse del río Indio. La semana pasada tuvimos a Ricardo Otrarbásquez, administrador del canal, dando una conferencia de prensa para aclarar todo lo que se venía hablando en meses recientes respecto al tema de la sequía del canal de Panamá, los medios internacionales, ya nosotros lo hablamos aquí mucho, fue una gran noticia de las grandes colas y todo lo demás, el tema también de la inflación, y bueno, salió a aclarar todo eso y hablar sobre el papel del canal. Bueno, la cuestión es que la sequía del canal es una realidad, por eso ellos tuvieron que poner las restricciones de calado, que Magdiel, tú y yo fuimos testigos en Jamaica, de que los barcos están llegando a los diversos puertos del Caribe con menos calado, o sea, con menos carga, por así decirlo, por este tema de las restricciones, y bueno, uno de esos temas, uno de los temas que se tocó es cómo resolver esta sequía, porque esto, pese a que el fenómeno del niño actual, que es a cinco años, ese fenómeno se podría repetir en cualquier momento en el futuro. Entonces, el canal necesita una solución a largo plazo, y algo que se viene estudiando hace mucho, pero muchísimo tiempo, pero parece que hoy está más cerca que nunca, es el tema del embalse del río Indio. Para los que no sepan, un embalse viene siendo como, básicamente, como se construyó el canal, a partir de lagos artificiales, de embalses, por ejemplo, el del lago Gatún, pero bueno, se está, hay un río que se llama Río Indio, que está entre Cocle, está entre Cocle, Panamá Oeste, y Colón, convergente al Atlántico, y bueno, tiene una cuenca bastante caudalosa, por así decirlo, y bueno, se está barajeando de que esa agua, de agarrar y acumular esa agua en esta región, y a través de un túnel subterráneo de ocho kilómetros, abastecer al río, al lago Gatún, que es el área en donde más se seca del canal de Panamá. Y así que las operaciones se mantengan, se mantengan constantes o de forma habitual. Ahora, aparte de eso, también el agua serviría para consumo humano, y obviamente nosotros sabemos que en todas estas provincias, Colón, en Cocle, y sobre todo Panamá Oeste, con el crecimiento demográfico exponencial que ha tenido, hay muchos problemas de agua. Casualmente hoy, Magdíbal, estuvimos también hablando, la BBC, este medio inglés, medio británico, estaba hablando del otro problema del agua que había en Panamá, que es el tema de que mucha gente en Panamá no tiene acceso a agua potable, y Panamá, esta es una de las principales regiones afectadas por este crecimiento. Entonces, este embalse del río Indio serviría también para abastecer estas áreas. Ahora, hay muchos problemas de un punto de vista técnico, el tema del coeficiente de evaporación del agua, que es mucho más alto, el tema de la sedimentación en la parte de abajo del río, que no permitiría acumular de una forma tan fácil, y todo esto. Pero lo cierto es que la ACP ya está, ya adelantado, el tema de los estudios para abarcar todo esto, todas estas cuestiones técnicas. Pero el tema técnico no solamente llega hasta ahí, sino que cuando se aprobó la construcción del tercer juego Exclusive, por allá, por el 2006, no sé si estoy en lo correcto, Magdiel, también se aprobó a través de una ley, y la ley dice clarito que no se puede hacer ningún tipo de embalse para el canal de Panamá, específicamente para el tercer juego Exclusas, pero bueno, para el canal de Panamá. Entonces, básicamente por ley, por decreto ley, no se puede hacer el embalse. Antes de siquiera pensar en hacer todo esto, de empezar construcción o algo, hay que cambiar esa ley, la tiene que proponer la ACP a través del Ejecutivo, la tiene que ratificar la Asamblea, tiene que ir a todos los debates pertinentes, todos los sectores de la población tienen que estar de acuerdo, pero también hay otra cuestión, y es que en esta área, en donde se va a construir el embalse, viven alrededor de 12.000 personas, y parte de esa población no quiere moverse de esa área y están en contra, se llama coordinadora de campesinos contra el reservorio de Río Indio. Entonces, pareciera que tuviéramos la solución cerca, y no tan cerca, así mismo como en esta reunión virtual, tú y yo, Magdiel. Por supuesto, mira que me llama mucho la atención, porque ya esto lo había escuchado antes, sobre la propuesta del embalse en el Río Indio, cuyo proyecto también afectaría a la comunidad, y es uno de los temas también, digamos, delicados de este asunto, porque es una necesidad, estamos hablando de que se necesita, tanto para asegurar el suministro de agua, como también la sostenibilidad del canal, pero volvemos nuevamente a otro tipo de conflictos, que no quisiera traer nuevamente el tema de la mina, pero me recuerda un poco también cómo a veces este tipo de infraestructuras o de proyectos, de alguna u otra forma, pues va a comprometer a quienes viven en las áreas aledañas, que es una decisión de cómo se va a manejar en ese sentido, y cómo también tanto el gobierno actual como el canal encuentre unas soluciones viables para lograr que el problema del canal se subsane y encontrar, pues, las mejores vías. Al final, pues, siempre hay que hacer ciertas modificaciones y ojalá, y ojalá se encuentre la solución más viable. No obstante, mira, y yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero me llama mucho la atención la nota de la BBC, que mientras en Panamá el revuelo está en que si el candidato tal se unió a la alianza tal, la prensa extranjera desnuda nuestros problemas que son endémicos, porque el problema del agua no es un problema que se vino a presentar en este gobierno, es un problema que tiene décadas, décadas, dándose, y actualmente nosotros, y mira cómo lo coloca, que esto es una cuestión que es hasta paradójica, porque dice que Panamá es el quinto país, según la nota que publica la BBC, el quinto país en donde más llueve en el mundo. No estamos hablando de América Latina, en el mundo, y que todavía tenemos un problema de abastecimiento de agua que aún, pensando un poco en el tema del embalse de Río Indio, que eso también podría ayudar un poco a subsanar la situación del agua, pudiéramos pensar que agua hay, lo que no hemos sabido administrarla correctamente y solucionar los problemas que hemos tenido, esto en algún momento pudiera presentar también otros, digamos, otros conflictos. Claro, efectivamente. Mira, Macriel, yo soy uno, a nivel personal, para todos los radioescuchas, yo soy uno de los perjudicados por este tema del agua, yo vivía cerca de Chilibre y yo tuve que embalarme, por el cual estuvimos casi siete años sin agua, muy cerca de la potabilizadora, y la verdad es que es un problema real, y sin agua no se puede vivir, o sea, no solamente tú no puedes vivir como persona, sino que tú mellas, mermas, toda una actividad comercial, porque no hay agua para los restaurantes, no hay agua para las actividades económicas internas. Entonces, sí, es un tema, es un tema endémico, la verdad, hace unos días también leí, en medio de la prensa, que el otro año se van a estar poniendo en operación alrededor de cinco potabilizadoras nuevas, y ampliaciones de potabilizadoras, que en la cuenca del canal ya están dirigidas obviamente a solucionar o solventar este tema de falta de agua, sobre todo en Panamá Este, en Chilibre, y también en parte del oeste. Sin embargo, como sabemos, no es suficiente, y también solamente, el tema de la cuenca del canal solamente solventaría a todas las áreas aledañas, pero tenemos a todo el interior, tenemos a las comarcas, tenemos a todo esto, y lo más triste es que el quito país que más llueve del mundo, y también tenemos 500 ríos, o sea, que a nivel de hídrico, muchas veces la gente se ha vuelto, se ha vuelto muy popular este tema de que en el futuro las guerras van a nacer por el agua, bueno, Panamá va a tener un gran papel preponderante en ese escenario apocalíptico que algunos avecinan, pero si no, todo es un tema de voluntad, de gestión, el propio director del IDAN, sabe que es un tema de infraestructura, es un tema de, para mí es un tema de voluntad, y bueno, sí es triste ver a todas estas alianzas, quién va, quién no va, quién se baja, quién no, no proponer algún tema, tema país, le dicen el tema del agua, sí, pero ¿cómo? porque todos los otros gobiernos lo han dicho y nada, ¿no? entonces, este tema del embalse de Río Indio, pienso yo, que a nivel de, sobre todo para la gente de Panamá Oeste, y también de Colón, de Donoso, esta área, que tienen agua de forma intermitente, sería un gran alivio, claro, que todo gran proyecto conlleva un impacto ambiental, hay que medirlo, no hay que despeciarlo, menospreciarlo, pero pienso que puede ser una gran oportunidad para explorar también otras formas de ver cómo se aprovecha realmente los caudalosos ríos que tiene Panamá para también hacer lo mismo en otras provincias y que tengamos una población surtida de manera, hídricamente, ¿no? porque al final, si tú no tienes agua, créeme que no puedes ir a la escuela, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer nada. Que es un tema importante que ya hemos visto, que no solo basta contener lluvias y contener los ríos, contener las fuentes hídricas en general, sino cómo se administra, que es un problema que nosotros no hemos podido resolver, el problema en Panamá no es que no haya agua, sino es que no hemos sabido cómo hacer que llegue a todas las personas y administrarla de forma correcta, y es un tema que no le compete únicamente al canal, nos salimos un poco de la fuente, bueno, de la vía interoceánica para abordar temas más sociales, cruciales, que son demandas históricas que todavía no se han podido solucionar, y ojalá, ojalá reaccionemos un poco y veamos esta situación, claro. Otra cosa, Magdiel, que mencionaste que es muy importante y para mí lo más importante es que los alrededores de la cuenca del canal deben cuidarse por todo lo que representa. entonces, ya hay muchos expertos que están diciendo que al final el tema este de las diversas construcciones que se han realizado alrededor de la cuenca sí podría estar afectando el nivel de agua y de resto, a punto y a parte del tema del cambio climático, a punto y a parte del tema de todo esto, ¿no?, del cambio climático. Entonces, eso es importante, ¿no? Hoy, lo tenemos a los diputados visitando, aparte de los diputados una delegación visitando el proyecto este de Minera Panamá, esperemos que todo se haya, se haga a las auditorías bien y al final es un tema país, ¿no?, el tema del canal siempre va a ser un tema que nos va a competir absolutamente a todos los panamámetros. Por supuesto, y bueno, cambiando un poco el tema, Michael, y para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, esta semana también publicaron algo en cifras sobre la intención de entrar como observador a los BRICS. ¿Qué hace Panamá? ¿Cómo lo ves? Hay un comentario que me dio mucha risa en esa publicación que decía es que quieren viajar. O sea, asistir a todas estas cumbres internacionales implica moverte allá presencialmente y bueno, esa fue una hipótesis. Pero bueno, el tema de los BRICS, como sabrán los radioescuchas o bueno, si no saben, los ilustro, se trata de un conglomerado de países que en estos momentos están haciendo como un tipo de contrapeso a los Estados Unidos en cuanto a comercio, a política económica y de todo esto. Está encabezado por Brasil, Rusia, India, Sudáfrica también y China, evidentemente China y casi tienen a la mitad de la población de su lado solamente con China e India. Entonces, ¿qué sucede? Están armando esta alianza estratégica para fortalecer las subcomerciales y todo lo demás. Entonces, pronto, ellos abrieron el COPAX y se van a unir en enero a otros países como Arabia Saudita, Argentina, etcétera y hay otros países que se están interesando en el proyecto y Panamá quiere estar como observador, lo confirmó la ministra la canciller ministra de relaciones exteriores Yanina Tawanei. Esto, la verdad es que no sé si le conviene mucho a Panamá. Yo diría que casi nada, primero porque nuestras relaciones con Estados Unidos, ahora las personas que me estén escuchando no me vean a malinterpretar, pero cuando tú decides unirte a este tipo de a este tipo de no convenios ni acuerdos, sino de emprendimiento en temas de relaciones internacionales, déjese muy, el país tiene que ganar algo, entonces como observador no sé qué tanto podría ganar, nosotros somos en estos momentos usamos el dólar, somos muy aliados de los Estados Unidos, tenemos buenas relaciones estratégicas, es nuestro primer socio comercial, bueno China es nuestro segundo socio comercial, eso no hay que despreciarlo, aparte que es un gran mercado, pero creo que las relaciones con China se podrían mantener sin estar en este espacio necesariamente, la verdad tanto muchos economistas, muchos analistas, incluyendo a mí, no le vemos mucho sentido, ¿no? A esto está bien, no siempre donde hay un plato hay que saltar, entonces la verdad deja mucho que desear esta decisión, para más, pierde más con esto que gana. Ahora, no sé si te diste cuenta que ayer estuvo el el canciller bueno, el canciller atunto, porque ahorita no está la canciller actual, está junto con el presidente que dicho, se ha pasado a las 4.30 tiene su intervención en esta asamblea número 78 de las Naciones Unidas ahí en Nueva York, pero ayer estuvo pues la cancillería junto con la representante de China quienes buscan nuevamente afianzar un poco esas relaciones ¿cómo se pinta eso en Panamá? Bueno, tengo entendido que firmaron algunos acuerdos y para la verdad es que en esto cualquier tipo de relación comercial de Panamá con alguna de las grandes potencias económicas va a beneficiar a Panamá inherentemente fuera del tema geopolítico ahora pienso que es positivo pienso que es lo mejor para el país porque al final China es un mercado en crecimiento mil millones de personas y también con una con una clase media que se está fortaleciendo una clase media a la que le pongo imagínate que solamente nos dieran 100 o 100 millones de chinos para los que nosotros podríamos surtirle para Panamá los países de 4 millones eso es un montón entonces al final habría que ver hasta dónde llega esto hasta dónde se materializa hoy por hoy China nosotros los panameños exportamos exportamos muchísimo China en nuestro segundo uso comercial como mencioné hace un rato y bueno yo lo veo bien la verdad ahora no sé qué 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 tanto le haga le haga sentido a nuestros vecinos del norte hay que ser honestos bueno pero dejando aparte el tema geopolítico me parece interesante incluso el ministro Valderrama estuvo me parece todavía está por China haciendo una de estas giras buscando abrirse campo en este territorio de más de mil millones de personas en donde como tú bien lo mencionaste cuatro millones de panameños frente a una economía como China quienes demandan productos y servicios no necesitamos todo el país para poder encontrar oportunidades de negocio así que sería muy interesante ver también cómo se logran concretar algunos buenos acuerdos comerciales con el gigante asiático y ya terminando Michael bueno no sé si quieres o si tenías algo dentro de la agenda si no te pregunto algo bien interesante que tú publicaste en cifras de PTY sobre las 500 personas más influyentes de América Latina según Bloomberg en donde ustedes destacaron quienes son los que figuran en esta lista pues representando al patio sí claro esa lista la publica Bloomberg Bloomberg línea básicamente es la filial de Bloomberg en español y es el tercer año consecutivo que la hace mucha gente preguntaba por qué no había mujeres bueno lo que pasa es que Bloomberg tiene una lista especial para mujeres y bueno aquí estaban más que todas las personas que tienen de forma general mayor influencia básicamente este listado refleja lo que un buen observador de un buen observador de la situación nacional analiza está Pedro Heilbrough de Copa en estos momentos está literalmente volando como aerolínea que es una de las más grandes de las Américas que ha convertido a Panamá en un punto central y neurálgico de todo el continente también está el señor alemán de Banco General Banco General tiene incluso ya filiales en Estados Unidos en Miami tiene plena presencia en Costa Rica tiene más de un millón de usuarios aquí en Panamá está en completamente crecimiento es un banco que ha sabido hacer las cosas tiene una gran parte de la cartera crediticia al país y bueno ahí están algunas otras personas el presidente de Vladex también el presidente también del CEO de Weta Inc esta persona sí me impresionó un poco porque es una persona que no había estado hasta en el radar de este tipo de rankings hasta no hace mucho pero a través de sus inversiones y de su presencia en medios internacionales como el propio Bloomberg ha sabido posicionarse y dejar a Panamá y obviamente el reconocido señor Stanley Mota que tiene más de 4 mil millones de activos en el país inversiones en Copa en Banco General en ASA en las empresas más estratégicas de la nación entonces estas son las personas más influyentes mucha gente decía que daba otros nombres como Omarinis y todo esto pero esa es más a nivel cultural pero bueno esta lista sobresaltaba a las personas que más a nivel digamos empresarial a nivel de país a nivel de que sus decisiones afectan el desarrollo estratégico de sectores específicos en la nación la verdad siempre va a ser interesante observar quiénes son las personas que están dando la cara por el país están haciendo las cosas bien y lo que queda es aprender de lo que están haciendo y bueno seguir haciendo que que para más crezca claro claro que sí y bueno nos quedan cinco minutos pudiéramos hablar sobre lo que diría el presidente más tarde pero habría que esperar a lo que va a decir a ver si es pertinente pero sí me quiero despedir con algo que también publicaron en cifras de ptv.com sobre el impulso del turismo y esto pues contrasta un poco con las declaraciones hace unos días de la directora nacional del servicio nacional de migración quien después aclaró que esto no afectaría en absoluto al turista regular ni aquel que viene por negocios y es mucho el impulso que busca darle Panamá a esa posición geográfica aprovechándose también de esa infraestructura que permite que nuestro país sea epicentro de grandes encuentros ya solamente este mes no sé cuántos encuentros importantes se están realizando te digo no sé cuántos porque son tantos que si me pongo a decírtelos ahora a lo mejor nos comemos esos últimos cinco minutos pero te hablas un poco acerca de eso aprovechar este segmento que tiene un potencial enorme en la economía panameña sí claro la verdad es que se comprende la posición de Panamá respecto a este tema de la migración también las personas que me están escuchando me imagino que habrán visto las imágenes en redes sociales todo lo que está pasando en el Darien es complicado sin embargo a veces la medicina puede ser porque la enfermedad y estas estas restricciones efectivamente pienso yo que de alguna manera u otra nosotros los economistas analizamos las cuestiones de forma marginal o sea no en el total sino en el cambio habría que esperar un tiempo a ver si marginalmente las cosas cambiaron a mejor o peor pero todo apunta que sería a peor y sí es como tú dices Panamá por el tema del Copa por el tema del Hub de las Américas por el tema de nuestra estabilidad económica por el tema de que estamos cerca la gente del sur y del norte viene todo aquí final este sector turístico del tema del turismo de negocios y el tema de reuniones es fundamental no hace mucho casualmente el de Cameron el de Cameron está organizando este tipo de reuniones ya en el centro del país estamos hablando un poquito más allá de Panamá Oeste en donde la economía local incluso allá no solamente se permea la ciudad porque todo está concentrado en la ciudad sino que incluso se está demostrando que este tipo de turismo puede permear otras áreas que no son solamente la ciudad de Panamá entonces el turismo es una cosa que al final nos beneficia a todos pero en el tema de política internacional de relaciones exteriores de migración las políticas que se tomen siempre van a tener un gran impacto y una gran sensibilidad ¿no? en todo este tema viajero y más porque Panamá es un punto aunque uno a veces aquí uno los radioescuchas me están escuchando uno pareciera que que no lo viera hay algo que se llama activo intangible un activo intangible un activo valga la redundancia pero o sea que no puedes ver pero ahí está existe tiene un valor y el valor que tiene Panamá en la región es sumamente importante imprescindible entonces creo que es algo que no sé si el presidente hoy va a tocar ahí en la ONU el tema de la migración pienso yo que sí y a Estados Unidos ayer le pidió a Colombia que cerrara la frontera Gustavo Petro también no sé si ya habló va a hablar sobre eso y al final nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones internacionales tenemos que cuidar porque Panamá es muy sensible a eso no solamente por ser un país del Caribe y todo esto sino porque gran parte de nuestra economía no sé si yo creo que ya lo he mencionado aquí un dólar de cada 10 dólares 10 dólares de cada 100 dólares que entran a Panamá entran a través del turismo y esta relación estaba en aumento entonces la cuestión es que la cuestión es que vayamos a bien no para mal no para mal espero que Cortizo hable de eso en la ONU y que bueno hay que buscarle una una solución a este tema migratorio en todos los aspectos bueno y me despido con esto Michael porque nos acaba de llegar también esta información que el presidente de Cortizo se reunió con Gustavo Petro en donde conversaron sobre migración irregular y también sobre métodos para lograr un flujo migratorio no sé por qué aquí de presidencia escribieron flujo en el marco del 70º periodo pues de las sesiones de la asamblea general de las organizaciones unidas según han dicho ambos gobernantes acordaron activar la comisión de buena vecindad con la finalidad de atender temas bilaterales estrechar vínculos que unen ambas naciones y fortalecer las relaciones la comisión de buena vecindad fue creada en 1992 como un mecanismo para dar seguimiento y articulación de esfuerzos encaminados además pues el encuentro también pudo presentar conversaciones sobre el avance de la incorporación eléctrica entre Panamá y Colombia un proyecto de un aproximado de 500 kilómetros de línea eléctrica entre ambos países y que su capacidad se transporte de energía y se estima en 400 megavatios así que tenemos tema para la próxima semana si perfecto esperemos esperemos que no sea una buena vecindad como la del chavo así tal cual y que sea efectiva gracias Michael Núñez de Cifras Ejecutivas y a todos los que nos siguieron a través de radioencom.com y nuestra frecuencia no se despegue porque viene la cancha con Miguel Ángel Cuadra yo soy Magdal Torres junto a DayRage mañana seguimos con más de Menú Ejecutivo de Menú Ejecutivo